El Departamento de Justicia está investigando si la compañía Tesla habría hecho declaraciones engañosas respecto a las habilidades de su sistema de piloto automático luego de una serie de accidentes, algunos de ellos fatales. Diego Arias está en vivo en Nueva York con todos estos detalles que nos dejan muchas preguntas al aire, Diego. Jesse, muchísimas preguntas y es que este es un caso bastante complejo y les cuento por qué, porque la compañía Tesla sí tiene una advertencia sobre su sistema de piloto automático que dice que ese sistema está hecho para asistir al conductor, pero no es 100% autónomo. Ahora, las autoridades dicen que la empresa está vendiendo y promoviendo todo lo contrario. Para muchos es el carro del futuro, famoso por su sistema de piloto automático que permite que el carro se maneje por sí mismo. Pero por esa tecnología que la hizo famosa, la empresa de Elon Musk estaría en el ojo del huracán. Según la agencia Reuters, Tesla enfrenta una investigación criminal por parte del Departamento de Justicia que examina si la compañía de carros eléctricos hizo afirmaciones engañosas con respecto a su sistema de piloto automático. Citando a tres fuentes, Reuters dice que el Departamento de Justicia inició una investigación secreta el año pasado tras una docena de accidentes que involucraron el sistema. En los últimos años, algunos dueños de Tesla han sido captados en cámara durmiendo mientras el carro se maneja solo en plena autopista. La función de piloto automático ha estado involucrado en varios accidentes. Algunos mortales, como este en Houston, Texas, que cobró la vida de dos hombres. En ese caso, las autoridades creen que no había nadie en el asiento del conductor. Tesla siempre ha dicho que la función de piloto automático requiere una persona con las manos en el volante en todo momento para tomar control de ser necesario. Pero el presidente de la empresa, Elon Musk, ha dicho que la función de piloto automático maneja incluso mejor que un humano. Un video en la página web de la empresa asegura que una persona debe de estar en el asiento del conductor solo por razones legales. Al Rojo Vivo se comunicó con Tesla y el Departamento de Justicia, pero no hemos recibido respuesta. Algo tienen que decir, Diego, y mientras esperamos a ver cuál es su reacción, cuéntanos cuáles podrían ser las consecuencias de esta investigación criminal y si hay otras agencias que están investigando a Tesla. Jesse, pues los expertos hablan de tres resultados, de tres posibles resultados. Uno, pues cargos criminales para la empresa y sus ejecutivos. Dos, sanciones. Y la tercera es que no pase nada con esta investigación. Tesla, pues también enfrenta otras investigaciones de otras agencias federales y en varios estados, también como en California, donde acusan a esta compañía de darle un sentido falso de seguridad a sus conductores con este sistema de piloto automático. Regreso contigo, Jesse, al estudio. Gracias, Diego, por mantenernos al día con esta información. Gracias. 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 Gracias.